bueno acaba de encontrar lo que es justo aquí un mini evento pequeño llamado cofre del tesoro mira te dan una llave y esto que dice ahí no mi colega aurora y yo nos separamos dejó un juego aquí mientras buscaba aurora así las señales de caracteres al final podrás abrir el cofre del tesoro con la llave que tienes en la mano debes seguir las señales de pie al pie de la letra o podría haberte tenido problemas no digas que te lo advertí muy bien dijo las señales así que aquí 2 un poco más y me lo encontré mientras estaba farmeando así que no sé supongo que estaría ahí para todos o quizá no vamos a ir a ver a mí me hicieron allá ok un minutito es aquí esto aquí ok seguimos por aquí a lo que ha pasado Oh, aquí está Aquí encontré Epa A ver, herramientas LOL A ver Cerro todo Cerro Vaya timada, eh Me han timado Me han estafado No, no, no Me han estafado Me han estafado Lo pensé iba a ser un super tesoro Pero no, no hay nada Bueno Eso es todo por lo que quiero informar, amigos Gracias por ver el video Recuerden suscribirse Comentar, darle a like Gracias por ver los videos Hasta la próxima